Tuvimos una reunión la semana pasada y logramos que nos confirmen de manera informal en los próximos días, vamos a estar recibiendo el fax, una restitución de los cupos para todos los jardines de infantes y algunas escuelas primarias. ¿De cuántos cupos estamos hablando? Estamos hablando de la restitución al mes de mayo en la totalidad de los jardines infantes. Hace un mes y medio se había logrado una restitución en 27 de 49, hoy estarían los 49. Es importante, sin lugar a dudas, ¿no? Esta restitución para los chiquitos. Y la verdad que sí, porque estamos hablando de lugares y zonas donde el servicio alimentario es fundamental, ya que puede ser el único plato de comida de 3, 4 años que están en plena etapa de desarrollo. ¿Cuánto es el valor por niño? Serían 2 pesos con 50 en desayuno y merienda y 6 con 30 en comedor. Igualmente con el delegado del Ministerio de Desarrollo estamos por firmar un convenio en el que también a estos jardines de infantes estarían entrando en un plan más vida en el que se les daría leche gratuita a todos los jardines de infantes. ¿La restitución tiene que ver con el comedor o con la merienda? Ambos servicios, tanto desayuno, merienda como comedor. Mientras tanto, ¿cómo está el sistema? Y mira, paso a paso estamos tratando de optimizarlo lo máximo posible para que la poca plata que hay rinda al máximo, tanto en el tema de proveedores como compras y controles de precios. ¿Los chicos están teniendo su merienda? La mayoría sí, lamentablemente estamos viendo que en escuelas secundarias todavía estamos un poco lejos de los grupos que habría que tener. ¿Se piensa que entonces en septiembre se normalizaría la situación? Y por lo menos para jardín de infantes, escuelas especiales y casi un 80% de escuelas primarias y secundarias, yo creo que por lo que hemos hablado, estaríamos para el mes de noviembre, antes que termine el año estaría restituido todo.